Hola y bienvenidos a su canal de Celerne. Soy Elena y les compartiré tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Realiza un portodesinfectante casero para tu calzado y tu carrito de compras y requieres una botella de plástico, papel absorbente o papel periódico o papel de embalaje o madera o cartón o paños o tragos, agua, lejía, un recipiente, un vaso de dosificador o pipeta, engrapadora, cúter o cuchilla, tijera, plumón o marcador, cinta adhesiva o aislante. ¡Empezamos! Para realizar este portodesinfectante de calzado y carritos de compras, lo que vamos a emplear es una botella de plástico, pero grande. Yo en este caso lo voy a hacer en una de 3 litros, pero ustedes también pueden emplear una de 5, de 6, de 7 litros. Todo va a depender de la talla del calzado de la persona responsable en salir a hacer las compras de la casa. Entonces ustedes pueden elegir botellas más grandes de las que yo voy a realizar. Para realizar nuestro portodesinfectante, lo primero que vamos a hacer es marcar. Por lo general, estas botellas siempre tienen marca, ya sean verticales o si no, horizontales. En este caso, yo me voy a guiar por las verticales que tiene este envase y lo que vamos a retirar es nuestra base y nuestro pico, ya que estas zonas son muy rígidas o muy sólidas. Y lo que vamos a emplear es el centro de nuestra botella. Con la ayuda de un plumón o marcador, en este caso yo lo tengo en color negro, pues ustedes pueden enviar el color que tengan en casa. Y con la ayuda de una regla, marcan desde el inicio de la línea vertical del pico hacia la base de la botella. Así. Y luego hacen una pequeña marca, indicando lo que vamos a retirar, al igual que el pico. Luego, con la ayuda de nuestra cuchilla o cúter, lo que vamos a hacer, ya que hemos establecido las marcas, lo introducimos y empezamos a cortar. Ya que hemos cortado el centro, lo que vamos a empezar a es retirar la parte superior y la inferior de nuestra botella. Si ustedes desean, pueden también emplear la tijera. Retiramos la parte superior, ahora la parte inferior. Aquí tenemos la parte superior e inferior que hemos retirado y la vamos a reservar para otro proyecto. Y ahora nos quedamos con el centro de nuestro envase. Lo que vamos a hacer es ponerlo a la mitad. Siempre nos debemos guiar por las marcas que ya tiene el envase. Como ven, se forman dos mitades, medias circunferencias, porque aquí es donde se va a apoyar el calzado. Por eso, yo les estoy realizando ese proyecto en una botella de 3 litros, para que ustedes vean, pero se pueden emplear botellas mucho más grandes. Ahora, ya tenemos sujeto nuestra parte central de nuestro puerto de desinfectante. Pero, en el caso de que ustedes no tengan la grapadora, pueden utilizar alguna cinta adhesiva. En este caso, yo tengo esta cinta aislante, que por lo general se emplea para lo que son cables en casa. Entonces, utilicemos lo que tengamos y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo ponemos boca abajo y lo que vamos a hacer es, pegamos en el reverso de nuestra botella. Así, aseguramos y le damos más solidez. Y cortamos, porque esta cinta es muy resistente. Así, doble, tanto en la parte inferior como en la parte superior. Nuevamente, volvemos a asegurar. Cortamos. Listo. Ya tenemos nuestro soporte sujeto, asegurado con nuestras grapas y con nuestra cinta, en este caso cinta adhante. Pero, ustedes pueden elegir cualquiera de las dos opciones. O bien con la cinta, o bien con las grapas, o ambas. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a realizar nuestra solución desinfectante para nuestro polvo. Los ingredientes que vamos a emplear para esta solución desinfectante es agua y lejía. Y la proporción es la siguiente. Por cada litro de agua que ustedes empleen, el 1% es el de lejía que ustedes le van a aplicar. En este momento, lo que voy a hacer es solamente 250 mililitros de agua, que lo tengo aquí en esta jarra. Y voy a agregar 2.5 mililitros de lejía. Lo que sí, yo sí les recomiendo que las piezas, los envases que ustedes vayan a emplear, por favor, márquenlos. Ya que están empleando lejía. Y en este caso, tengo esta jarra medidora, que lo uso para mis diferentes tipos de desinfectantes. Al igual, en este caso, estoy empleando una pipeta. Y también les he pedido en la lista de materiales, esos envases dosificadores, que por lo general vienen en los jarabes. Y una vez que ustedes desean emplear una de estas, por favor, márquenlas como yo lo tengo en esta pipeta. Para que sepan que eso es íntegramente para la lejía. Entonces, lo que vamos a hacer es, 2.5 mililitros, lo voy a agregar de lejía a nuestros 250 mililitros de agua. Aquí ya tengo los 2.5 mililitros de lejía. Lo que voy a hacer es agregarla al agua que tengo en este envase. Voy a remover para que ambos ingredientes se unifiquen. Luego que ustedes hayan terminado el portal desinfectante y hayan realizado la solución, yo les he pedido también que ustedes, si tienen en casa, papel absorbente o el papel toalla o papel de cocina. También papel periódico, cartones, papel de embalaje, papel craft o papel madera. Paños, trapos que puedan tener en casa. Porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este portal desinfectante debe ubicarse en la puerta de la casa, afuera de la casa. Y lo que se va a hacer es lo siguiente. Ustedes colocan el portal desinfectante, pero directamente no le pueden agregar la solución. Lo que ustedes tienen que hacer es colocar en el interior cualquiera de estos elementos que les he mencionado. En este caso, bueno, lo voy a aplicar con cartón. Coloco de esta forma el cartón en el interior. Y aquí es lo que yo voy a humedecer el cartón con nuestra solución. Ustedes pueden reemplazar también este cartón con papel periódico, papel de embalaje, trapo o papel absorbente. Y luego, al lado de su porta desinfectante, ustedes pueden colocar algún trapo o también papel al lado. Así es como ustedes deben colocar estas piezas en la entrada de la casa. Las recomendaciones para el empleo de este porta desinfectante es el siguiente. Ustedes deben colocarlo en la entrada de la casa, tanto el porta desinfectante como el trapo. Y en un envase, la solución. Una vez que ustedes retornen de la calle, lo que deben hacer es aplicar la solución desinfectante al porta desinfectante. Lo agrega y lo que van a hacer es colocar ustedes su calzado sobre este cartón o papel por espacio de unos 30 segundos. Segundos, nada más. Lo dejan ahí. Pero, ustedes lo que deben hacer es retirarse los zapatos porque con esos zapatos no van a ingresar a la casa. Estos zapatos se van a quedar afuera. Pueden ingresar descalzos o también pueden tener otros zapatos que también lo tienen dentro de la casa. Y luego, lo que van a hacer, una vez que ustedes hayan pasado los 30 segundos de su calzado sobre este porta desinfectante, los colocan en el trapo o también pueden emplear también papel para que le quite la unidad. Y también el carrito de compras. Ustedes lo que tienen que hacer es deslizar las ruedas del carrito de compra una por una porque el carrito es mucho más ancho. Una rueda y luego la otra sobre este porta desinfectante. Y esta solución también sirve para que ustedes humedecen el trapo que tengan y pasan por todo el carrito de compras, tanto en la parte metálica como en la parte que es la lona que viene a ser el saquito donde traemos nuestras cosas. Estas son las recomendaciones del empleo de este porta desinfectante para su calzado como para su carrito de compras. Agradecemos su preferencia. Suscríbase a nuestro canal. Denle me gusta a todos nuestros videos. Compártanlos. Síganos en redes sociales. Y participen en nuestra grandiosa comunidad de BSL. Muchísimas gracias. Gracias.